Libro de Lucas capítulo 4 Tentación de Jesús Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me has sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en pie. Respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, Sin duda me diréis este refrán, Médico, Cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarecta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despedirle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño algún. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios porque para esto he sido enviado. y predicaba en las sinagogas de Galilea.